Y entrando como novedad novedosa, hay que ver cómo está la cosa. La singular Enya, que viene a hacer una reflexión sobre cómo está el mundo de la corrupción. Madre mía, vaya tema, qué follón. Los de plaza, los de gurtel y también el casonos y los seres andaluzos, todo de mal en peor. Anda, anda. Anda, anda. Qué cacos. Anda, anda. Yo flipo. Pajarel, 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 te has jorrao, te has jorrao, pero bien. Pajarel, 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 te querías quedar todo el pastel. Vos querías jorrar todos, pero a mí nos ha pillado. No sé si se os cae el pelo, acababas indultados. Pajarel, 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 pajare el piso. Que dibujos. Qué enchufeos. Qué chufeos. Qué enchufeos. Qué niegas. Qué mudrés. ¡Ambanda! Ojalá, ojalá, ojalá caigan Ojalá, ojalá, ojalá caigan ¡Tirán! ¡Pajarel, pajarel, pajarel! Te has borrao, te has borrao, pero bien ¡Pajarel, pajarel, pajarel! Te querías quedarte al pastel ¡Pajarel, pajarel, pajarel! Te has borrao, pero bien ¡Pajarel, pajarel, pajarel! ¡Pajarel, pajarel! Te querías quedarte al pastel Eh, 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 eh